¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, vamos a ver los nuevos set de Proliga, que como ya sabéis, sale uno nuevo cada nueva temporada Y aquí tenemos, en este caso, los de la temporada Brutal Sword Tenemos un bundle para Caveira, un bundle para Sledge, un bundle para, en este caso, Rook y para Ash Vamos a ver cada uno de estos bundles, porque la verdad que están bastante, bastante interesantes Sí que es cierto que siempre escogen como el mismo tipo de color Podéis comprar el bundle entero o por separado, obviamente Y lo que iba diciendo, siempre escogen el mismo tipo de color, en el sentido de que es blanco, dorado y negro Lo que pasa es que van cambiando de diseño con el paso de cada temporada Yo tengo ya alguno que otro, si queréis ahora os lo enseño Tengo uno para Docaevi, tengo varios, tengo varios, otro para Sofía, diría, tengo bastantes Bueno, bastantes, creo que solo tengo uno o dos, la verdad, así que eso Como digo, son todos prácticamente iguales Lo que pasa es que obviamente, pues, suelen cambiar de lo que es cada personaje Aunque creo que en este caso para Ash, ya han sacado varios, eh, ya han sacado varios Pero bueno, yo que sé, la verdad que está bastante guapo Sí que es cierto que me ha gustado bastante, sobre todo las skins, en este caso, de las armas Me gusta mucho el diseño que han elegido para esta temporada Brutal Sword de set de Proliga, eh Dejádmelo abajo en los comentarios que os parecen a vosotros Pero la verdad que está bastante, bastante guay Vamos a ver primero las skins de las armas Porque están muy, pero que muy guapas Que es lo que más me convence a mí Y luego vemos los bundles, tranquilamente, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos, en este caso, apariencia de Proliga Para la G36 y para la Aero de 4C Ojo porque esto, no sé si lo he visto alguna vez Yo creo que no Dos armas para Ash, tío, con skin de Proliga Me parece bastante, bastante top, la verdad No sé si estará dentro de lo que es el bundle Ahora lo veremos Vemos aquí también para el arma En este caso es Lechi de Thatcher La verdad que está bastante, bastante guapa La skin para las armas me parece una completa barbaridad Queda muy bien Eh, sinceramente, el caonflaje, sobre todo el negro este Tipo, no sé, queda muy guapo La verdad, tenemos otro para, en este caso La escopeta de los franceses Aquí lo vemos Eh, esta que es la pistola de los SAS Eh, y nada, también tenemos otra para el revólver Eh, de los franceses Que está bastante interesante Más, en este caso, para la SMG de Caveira Que está, bueno, para el subfusil de Caveira Que está bastante, bastante guay también Me gusta mucho, tío A lo mejor me compro alguna skin Bueno, claro, solo puedes comprar Eh, no puedes comprar las cosas por separado ¿Vale? Tienes que comprar el bundle entero Si te gusta alguna de estas skins Si no te gusta el bundle Y te gusta esta skin Y la quieres comprar Vas a tener que comprar el bundle entero ¿No? Ahora, ahora le echamos un vistazo Bueno, vamos a ver los uniformes ¿Vale? Hay muchas skins para armas ¿Eh? Veremos a ver qué tal Eh, cómo Dónde entran En cada bundle ¿No? Este sería el uniforme para Ash La verdad Eh, bastante sencillo Sinceramente, bastante, bastante sencillo No es el mejor de todos Yo creo El de Sledge Sí que es cierto que me gusta Porque tiene más Como este camuflaje Este camuflaje me mola muchísimo, tío Me mola muchísimo Cómo queda con el negro Cómo queda con el dorado Queda muy guay, la verdad Queda muy guay Bueno, de momento El de Sledge Es el que más me ha gustado El de Rook Me mola también mucho Esta Me gusta mucho el de Rook, eh Me gusta mucho el de Rook Me recuerda uno Que tuvimos ya hace muchísimos años Pero está muy guay El de Rook también, eh Me gusta, la verdad Han tirado más por el dorado este Que por el blanco ¿No? El blanco está más En el pantalón Como tal, ¿no? Ok, me gusta Bueno, vamos a ver el de Caveira Aquí tenemos el de Caveira Tiran más por el blanco Y está bastante guay también Vamos a ver el de Ash Que bueno Es en este caso La cabeza La gorra Vamos a ver el de Sledge Que está bastante guay también Mola mucho Vamos a ver el de Rook Rook es full con el camuflaje Este random, eh Mola, la verdad Está bastante guay Y en este caso la cabeza La boina Para Caveira Que también mola bastante, ¿no? Bueno, vamos a ver en este caso Los bundles A ver que entra en cada uno de estos El bundle entero Con todo lo que hemos visto Cuesta 1728 créditos Que esto Eh No sé cuánto es Esto no sé cuánto es Vamos a verlo 1728 créditos Amigos y amigas Son un total de 1728 créditos Son un total de 20 euros ¿Vale? 15 euros aproximadamente Pero claro Si no tienes créditos anteriormente Pues Eh Te toca en este caso Comprar el pack De 20 euros Así que estará Entre los 15 dólares 20 ¿Vale? Pero bueno Ahí lo tenéis, ¿no? 20 pavos el bundle entero Eh Está bien De precio La verdad Está bien de precio Está bien de precio Y 864 Eh Cada bundle individual Este sí que es cierto Que es más barato De hecho Vamos a ver lo que cuesta Eh 864 hemos dicho, ¿no? 864 Sí Aproximadamente Que hijos de puta, ¿eh? Lo ponen ahí Para que tenga que comprar El de El de 10 pavos, ¿no? Eh Bueno Entre En este caso 5 euros Y 10 dólares ¿Vale? Así que aquí lo tenéis Aquí lo tenéis La verdad Bueno Está bastante Bastante guay Oye Son baratos, ¿eh? A lo mejor me pillo alguno, tío Me pillo alguno Y lo Y lo enseño Lo enseño para vídeo, tío A ver Quiero ver los bundles Quiero ver los bundles Porque sí que es cierto Que joder Yo creo que es la vez Que más contenido Han metido en estos bundles Porque como bien podéis ver Tenemos el El uniforme para Y también las skins Para cada uno Para cada uno de ellas ¿Eh? Mola mucho, tío Mola mucho, la verdad Es que yo en As Tengo todo hielo negro Amigos La verdad Tengo todo hielo negro Si no lo tuviese Pues a lo mejor me la pillaba Pero es que No la voy a utilizar Tipo No voy a utilizar Las skins La verdad Vamos a ver el de Caveira A ver qué trae el de Caveira El de Caveira también trae dos armas Más el uniforme Me gusta Vamos a ver qué trae El de Rook Que traerá, supongo La escopeta de los franceses Y la pistola de los franceses Valen exactamente lo mismo El bundle Y efectivamente Aquí lo tenemos Y vamos a ver el último Que es el de Sledge ¿Vale? Vamos a ver el último Que es el de Sledge Y... Buah, el de Sledge Mola que te cagas Pero es que tengo el elite Chavales Es que tengo el elite De Sledge La verdad Tengo el elite de Sledge Bueno, vamos a ver Os voy a enseñar Los que tengo yo Yo diría que tengo para Para Docaevi Que tengo para Capitao Y demás Pero es que no sé Si los tendré Equipados incluso Vamos a verlos Vamos a verlo De hecho Efectivamente Creo que en esta Sí que la tengo equipada Aquí la vemos El uniforme en su día Que sacaron De Docaevi Como bien podéis ver Han mejorado muchísimo La verdad Han mejorado muchísimo Me gusta más El diseño que hemos visto ahora Que, bueno Los que sacaron Pues hace bastante Bastante tiempo Porque este uniforme Pues tiene bastante Bastante tiempo ya La verdad Vamos a ver el que tengo De Capitao Que el de Capitao También mola bastante No sé si lo tengo Equipado También os lo digo ¿Dónde está Capitao? Capitao Aspecto Uniformes Lo tengo equipado También Aquí lo tenéis ¿Vale? Este era el de Capitao Que sacaron ya Pues hace bastante Bastante tiempo Y en este caso Esta sería La skin De cabeza Donde la tengo La tengo por aquí La boina esta Blanca Luego también tengo una Para Sofía Que está bastante interesante Y en defensa Me acuerdo De que también tengo Otro para Eco Me compré el bundle entero Me compré el bundle entero Y de hecho me acuerdo Que metí 10-15 pavos A Air 6 Cuando era Cuando literalmente tendría Pues yo que sé 13-14 años Y me los compré Me los compré Le pedí a mi madre Que eso Que me metiese pasta aquí Y me la metió La verdad Me metió pasta en el juego Y me lo pillé Está muy guapo Está muy guapo La verdad Los uniformes molan muchísimo Sí que es cierto Que yo pues obviamente No voy a comprar Los nuevos Por lo que os he dicho Porque por ejemplo En As Que es la que más me mola Pues tengo todo hielo negro Y no me termina De interesar del todo Pero Sí que es cierto Que molan bastante La verdad Molan bastante Y os los recomiendo Porque realmente No están caros Como tal Obviamente los individuales En este caso El bundle entero Pues te cuesta 20 euros Que claro Obviamente Si te vas a comprar Dos de cuatro Te recomiendo Que te compres los cuatro ¿Vale? ¿Por qué? Porque te va a salir Mucho más rentable esto Esto vale 20 dólares Cada uno de estos Vale entre 5 y 10 No sé Tampoco Sabes lo que te quiero decir Si vas a comprar Lo individual Que sea porque Solo te gusta uno Y te vas a comprar ese Pero si te vas a comprar Dos de cuatro Para eso ya te compras Los cuatro Que te sea más rentable ¿Vale? Así que nada La verdad que está bastante guay Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Y sinceramente Me gusta Y me mola bastante Así que nada Nos vemos en la próxima Amigos Dejadme aquí abajo En los comentarios Si os vais a comprar alguno ¿Vale? Así que nada Nos vemos Cha cha Ese es